A esta hora sigue dispuesta la Cámara Ardiente, donde se rinde tributo a los restos del maestro Fernando Botero en el Congreso de la República. Nina María Sandoval, ¿qué está pasando? Muy buenas tardes Margarita y televidentes. Acaba de finalizar el homenaje que se rindió aquí en el Salón Elíptico del Congreso de la República para instalar esta Cámara Ardiente que estará dispuesta para el público a partir de las 2 de la tarde para que los ciudadanos acá en la capital colombiana puedan venir a despedirse del maestro Botero, darle el último adiós. Este homenaje contó con un minuto de silencio al maestro Botero. También hubo una oración por parte del arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Sergio Pulido Gutiérrez. Además también hubo unas palabras del presidente del Congreso, el vicepresidente del Congreso y se entregó además la moción de duelo, la resolución de moción de duelo a la familia del maestro Botero, a su hija Lina Botero, quien estuvo aquí presente, además su hijo también Fernando Botero y sus nietos. Su hija Lina Botero dio unas sentidas palabras, un gran discurso para despedir a su padre. Agradeció todos los homenajes y el recibimiento que se ha hecho por parte de Colombia para recibir a este gran maestro. Él llevaba el país firmemente inscrito en su corazón. Él decía que para ser universal hay que primero ser local, porque al tocar las raíces de su tierra, toca también las fibras más profundas y comunes a todos los seres humanos. Un sentido momento también se vivió cuando Lina Botero recordó ese instante cuando su padre anunció que donaría 35 años de su trabajo a Colombia. Esas exposiciones que hoy reposan en el Museo Botero de Bogotá, también en Antioquia y en la Plaza Botero de Medellín. Cuando estaba descolgando las obras de sus propias paredes, dejándolas limpias, le pregunté, ¿por qué no regalas todo pero dejas al menos estas? Y me respondió, ¿por qué? Me respondió, ¿por qué un regalo que no duele no es un buen regalo? Esa frase me quedó grabada en la memoria para siempre. Lina Botero además destacó la persistencia de su padre, su amor leal por el arte que lo llevó a irse a los 15 años a Nueva York, a buscar nuevos rumbos, lo que lo llevó a dejar el legado que hoy está en todo el mundo, sus obras que están alrededor del mundo. Cabe recordar entonces a todas las personas que esta Cámara Ardiente estará dispuesta en el Salón Elíptico del Congreso de la República, abierta al público a partir de las 2 de la tarde para quienes quieran venir a darle el último adiós al maestro Botero. Gran orgullo de Colombia. Desde el Congreso de la República nos despedimos. Margarita, usted tiene más noticias. Gracias.